Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Gracias! 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 Hola, hola, ¿cómo estás? Bien Bueno, estábamos aquí en Momocrónica para hacer un par de preguntitas ¿Cómo viene MomoZapp? en este año y para preguntarte alguna de tus historias. Dale, dale. Dale. ¿Cómo viene Monsapio para este año? Bueno, este año tenemos un espectáculo que gira alrededor de los siete pecados capitales. De los diferentes pecados van a partir las diferentes partes del espectáculo y en lo que tiene que ver con las partes centrales, que obviamente son las parodias, entonces vamos a hacer el Arca de Noé como una de nuestras parodias, ese momento bíblico del cual hay una película que hace poco se realizó como una remake del tema con Russell Crowe en el papel de Noé. Y la otra parodia también es un remake pero del carnaval, porque hace muchísimos años algunos parodistas la hicieron, que es Cristóbal Colón. O sea que tenemos dos grandes aventuras, dos aventuras épicas, que tienen que ver también con barcos las dos, ¿no? Con ese arca que se construye para salvar a los animales y a la familia de Noé del diluvio universal y el otro barco o tres barcos que emprendieron la gran aventura de conquistar a las Indias pero que en realidad terminaron desembocando aquí en América. O sea, eso es el esqueleto, digamos, del argumento 2015 de Paradistas Momo Sapiens. ¿Algún cambio en el plantel? ¿Ha tenido Momo Sapiens? Sí, siempre se genera algún cambio por motivos de trabajo, hay un componente que por motivos de trabajo no va a poder salir, que es Matías, que había debutado este año con nosotros, y la otra baja es Gonzalo Morgade, que obviamente en ese regreso de la Reina de la Teja él no podía faltar porque es la morga de su familia, ¿no? De todos los morgades. Y esas dos bajas nosotros las cubrimos con un regreso a Momo Sapiens, Sergio Checho Hernández, que estaba saliendo hasta el año pasado en Los Muchachos, que ya había salido con nosotros en el año 2008 y 2009. Y el otro ingreso es un debut en el Carnaval Mayor, viene del Carnaval de las Promesas, se llama Franco Villar, y es el hermano de nuestro coreógrafo Christopher, que bueno, tenemos muy buenas referencias de él, ya sabemos que canta muy bien porque ya lo hemos probado y también sabemos que baila muy bien y actúa, o sea que va a sintonizar bien con el resto del plantel, que es el mismo, salvo esas dos excepciones de Los Momos del año pasado, ¿no? Sí, obviamente. Consulta, ¿para qué otros conjuntos le estás escribiendo? Bueno, parte de Momo Sapiens, por supuesto que escribimos junto a Enrique Vidal, le estoy haciendo también el espectáculo de la Reina de la Teja que vuelve al Carnaval, voy a estar armando presentación y todo el medio de la Reina, la expedida la va a escribir José Morgade, y voy a escribir también a Canela, a tronar de tambores, eso me compete escribir el espectáculo entero a mí, y bueno, hay una posibilidad, pero que estamos manejando con un grupo de humoristas nuevos, debutantes, que tiene que dar prueba de admisión, para también hacerle los textos. Así que voy a tener un poco, voy a tener, no, ya estoy teniendo bastante trabajo con el Carnaval, si también le sumo que al Carnaval de las Promesas, que en orden es el primero que viene, porque está antes que el Carnaval Mayor, también le escribo a un conjunto de parodistas, corsarios, entonces lo que tiene que ver con Carnaval estoy bastante atareado. Bueno, pero escribe para unas cuantas categorías, ¿no? Sí, 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 salvo revista, en el caso de concretarse el conjunto humorista, salvo en revista estaría escribiendo en todas las categorías del Carnaval, sumado a otras actividades que también estoy desarrollando y que también llevan tiempo, ¿no? Yo estoy haciendo ahora un programa de radio de madrugada, de 0 a 2, y ahora en octubre empezamos de tarde, de 4 a 5 y media, otro programa radial junto a Paul Fernández, o sea que también por el lado de los medios, la cosa como siempre, siempre en algún medio, sea prensa escrita, televisión o radio, algo estoy haciendo, y bueno, eso lleva bastante tiempo también, y después ensayando una obra de teatro que se va a estrenar el año que viene, Volpone de Ben Johnson, Ben Johnson es un autor contemporáneo a Shakespeare, es una comedia de estilo Shakespeareano también, que eso se va a estrenar el año que viene, o sea que por donde lo mires hay actividad, está bueno, ¿no? Digo, al revés, uno no lo dice como quejas, sino como sana actividad, ¿no? Porque a mí me gusta escribir, me gusta actuar y tengo el privilegio de poder vivir de eso, entonces, bueno, uno tiene que hacer todo lo que pueda. Sí, bastante trabajo por delante, por lo que vemos. Sí, la verdad que sí, y me gusta, me gusta porque son todas cosas que me gustan, me gusta mucho escribir, me gusta hacer lo que estás haciendo tú ahora, que es conducir en radio, que es un medio precioso, con el cual he estado vinculado muchos años, y que tiene como una magia especial, ¿no? De no verse entre sí, pero estar en contacto con mucha gente, y todas esas actividades lo llenan a una. ¿Qué opinas de Carnaval de las Promesas? Carnaval de las Promesas tiene cosas buenas y malas. Las buenas son el crecimiento exponencial que han tenido desde que se creó el Carnaval hasta el día de hoy, han surgido muchos más conjuntos, hay muchísimos valores que tienen la posibilidad de ser sus primeras armas, no teniendo que esperar a ser ya casi adultos, adolescentes y adultos, para debutar en Carnaval Mayor, y ya pueden de niños demostrar su talento, hay muchos chiquilines que andan bárbaros cantando, actuando, bailando, y muchísimos que tienen la suerte, después de cumplirse ocho, que no pueden salir más en las Promesas, de pasar al Carnaval Mayor, como el caso del componente que yo te nombré, que este año sale en Momo Sapiens, el apoyo de los padres que están siguiendo a cada conjunto, toda esa familia que se arma entre los padres de los integrantes, que hacen las cosas y que laburan a pulmón y hacen la seccionografía, los vestuarios, todo eso es maravilloso. Yo por ahí, como cosa mala al Carnaval de las Promesas, le veo, en algunos casos, no digo que sean todos, como que lo malo a veces de la competencia que tiene el Carnaval Mayor, como que se imita, y yo creo que no habría que, por ejemplo, inculcarle a los niños, que si van a ver a un rival, todo lo que el rival hace está mal, y hay que mirarlo de costado, porque es un rival y estamos peleando por lo mismo, al revés, digo, habría que tratar en el Carnaval de las Promesas que haya más solidaridad entre grupos, y aprender que el rival también puede hacer algo bueno, que lo hace con el mismo sacrificio que uno, y que el rival hasta puede ganarnos, y tiene un espectáculo mejor, entonces lo que tenemos que hacer es aplaudirlo, y no mirarlo de reojo, y fomentar a veces algunas rencillas que son más de lo malo del Carnaval Mayor, eso es lo que no debería copiar el Carnaval de las Promesas, y en el resto me parece que es una cosa bárbara, y que muestra el talento de muchísimos chiquilines, que por suerte aquí en Uruguay hay muchos, ¿no? Sí, sin duda. Una consulta muy joven, ¿has visto algo alguna vez? Yo he visto muchas veces Murga Joven, me encanta, tiene una soltura que aparte en las que se han volcado el Carnaval Mayor, yo creo que le han dado una inyección nueva a la categoría, bueno, está el caso, los más conocidos, de Agárrate Catalina, que viene de la Murga Joven, ha ganado muchos años, es un murgón, o lo que ha pasado con la Mojigaza, Queso Magro, que también alguna vez empezó en Murga Joven, o sea, yo creo que la Murga Joven le ha traído a la Murga, a la Murga toda, a la Murga del Carnaval Mayor, una inyección de, no solo de juventud, como lo dice el nombre de su movida, sino también de fachatez, de cosas muy locas que he visto que me encantan, y yo creo que le ha hecho un bien bárbaro, ojalá en todas las categorías pasara eso, que hubiera grupos jóvenes que vinieran a traer esa soltura, y esas cosas que tienen tantos talentos que todavía no están haciendo sus primeras armas, a mí la Murga Joven realmente, de las cosas que he podido ver, me encanta. Gracias, buenas tardes, te habla Cristian acá. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, gracias, una consulta, aparte de los, no sé, 1567 trabajos, o ideas que nombraste hace un rato, estoy viendo que tenés, estás a cargo junto a Enrique Vidal, de un taller de humor en Carnaval, ¿de qué viene eso? ¿Dónde se va a dar? Mirá, vamos a empezar un taller de humor en octubre, que se va a hacer en unas salas que tiene Agadu, es un taller de humor en Carnaval justamente, no desde el punto de vista exclusivamente del libreto, o sea, no es un taller de escritura, es un taller de todo lo que tiene que ver con el humor, desde la escritura, que también va a estar por supuesto, pero también en la actuación, en la puesta en escena, y por qué no en otros rubros, como la música, el humor en la música del Carnaval, o hasta en los bailes, es un taller que abarca todo lo que tiene que ver con el humor, en esto que, bueno, que con Enrique llevamos adelante desde hace muchos años, y que es el Carnaval, ¿no? ¿Es para el público en general, para cualquier persona que quiera? Para el público en general, obviamente, nosotros hemos puesto en la web los correos electrónicos, tanto de Enrique como el mío, el mío es muy fácil, es hrubino, rubinos con B larga, arroba gmail.com, el de Enrique es evidal, vidal con B corta, arroba adinet.com.uy, a través del correo electrónico nosotros podemos enviarles el programa, de lo que vamos a dar, y bueno, todos los detalles, ¿no? Recursos, días, horarios, precios, etc. Bien. Yendo más al tema del Carnaval, y más entrando a Momo Sapien, el estilo clásico que tiene Momo Sapien, digamos que es casi toda la actuación de estar tirando de una catarata interminable de chistes, hablábamos hace un rato con Matías esto, ¿sigue intacto, verdad? ¿O cambiará algo, alguna novedad? No, el estilo lo mantenemos, nosotros también tratamos de que esa catarata de chistes, como decís vos, sintonicen también con el espectáculo, porque yo he visto ejemplos de, por ejemplo, hablando de parodias, ¿no? De parodias de pronto que se le pone mucho chiste, pero en realidad son chistes que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, entonces pasa que venís con una escena de, yo qué sé, en la Edad Media, en un castillo, y por ahí uno dice, che, ¿sabés que el flaco fulano se compró una cámara de fotos? Y, ah, no me diga, y mandas un chiste. Y está bárbaro, porque el chiste es muy gracioso y la gente se ríe, pero no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, entonces una de las cosas que tratamos con Momo Sapien es que esa artillería de chistes, por algún lado, por alguna punta, tengan sintonía con lo que estamos haciendo, por eso yo, muchas veces los componentes proponen chistes en los ensayos, y que son muy graciosos, digo, nos reímos todos cuando los tiran, pero yo digo, no tiene nada que ver con lo que venimos. Si buscamos un mecanismo que el chiste tenga que ver, sintonice o parta de algún diálogo o situación que se da en esto que estamos haciendo, vamos arriba, pero caer en, nosotros, yo les llamo a esos chistes que no tienen nada que ver, que caen en paracaídas. Entonces estás haciendo una escena y viene un chiste, sí, muy gracioso, pero realmente no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces en Momo Sapien es cierto que está ese estilo de muchos chistes, pero si vos mirás, por alguna punta tiene sintonía con lo que venís haciendo. O sea, no nos gusta ese chiste de la aparición paracaídas, que no tiene nada que ver, por más gracioso que sea, no tratamos de hacerlo así. Y bueno, y después de sorprender a la gente y disparar en cualquier escena para lugares que la gente no piensa que podamos pasar, y que eso es un poco también del estilo de Momo Sapien, no sorprenderte y que de pronto una escena se transforme en otra cosa que nadie espera y que los tomas por sorpresa. ¿Y a esta altura más o menos cuánto tenés escrito, digamos, para el carnaval? Nosotros estamos bastante avanzados con la parodia de Cristóbal Colón, con Enrique Vidal. Digamos algunas líneas de Noé, pero sobre todo para eso, ¿no? Para que sintonicen con todo, con el espectáculo todo. Pero yo creo que, bueno, estamos a poco de terminar de escribir Cristóbal Colón y ahí pondremos manos a la obra con la parodia de Noé. Pero estamos armando un poco un espectáculo global, ¿no? O sea, partiendo siempre, como te dije, de los siete pecados capitales. Entonces, se irá a cada parte, por ejemplo, en la parodia de Noé, uno de los pegados es la ira. La ira nos va a llevar a la parodia de Noé, porque la ira de Dios, que estaba ofendido porque el mundo, el hombre y sus pecados, estaba contaminando el mundo. Entonces, Dios resolvió ese diluvio universal y a través de la ira nos vamos para esa parodia. Bueno, con el resto de los pecados iremos a la presentación, a la despedida, a la otra parodia y a los intervalos que también son parte del espectáculo de Momozapia. ¿Y ya tenés definido, más o menos, quiénes van a ser los actores, digamos, los integrantes que representan? Pero todavía no tengo una idea, claro. Esto es como en el fútbol. El director técnico, si bien no tiene ya el detalle de la estrategia que va a usar y él, más o menos, la idea la tiene. El equipo, más o menos, lo tiene. Viste cuando te dicen que todavía no lo tienen y es mentira. Sí, sí, lo tengo en la cabeza. Claro, yo tengo la idea de quién puede ser de Colón, de quién puede ser la reina. Tenemos una idea, pero realmente siempre dejamos una puerta abierta a que de pronto en algún papel probemos a uno o dos actores y terminemos resolviendo el que lo haga mejor. Como hicimos el año pasado en la parodia de Medianoche en Nuevo París que yo tenía un perfil para dos o tres actores para que hicieran el protagónico de la parodia y después el que me gustó más que fue Gonzalo Moreira y que fue realmente una revelación en el carnaval fue el que hizo el protagónico de Medianoche en París, ese escritor que hacía esos viajes al pasado y interactuaba con escritores y que realmente sorprendió a mucha gente porque nunca había hecho un protagónico. Yo lo tenía entre los dos o tres posibles y finalmente resolvimos por él y bueno, en este caso estamos igual. Yo sé que tengo dos o tres candidatos para ser Colón pero después en las primeras lecturas ya nos vamos a dar cuenta quién de esos tres va a terminar haciéndolo, ¿no? Claro. Estás diciendo capaz que, si querés responde, mirá, si querés no, capaz es un poco íntima, pero ¿de dónde es que sacás tanto chiste para publicar en Twitter? Porque es impresionante la cantidad de chistes que... Lo que pasa es que yo soy como un coleccionista de chistes, o sea, vos me contás un chiste que me gustó y cuando vos no me te diste cuenta yo fui y lo grabé, mi grabadorcito canto con él todo el día o lo escribo y colecciono chistes, tengo miles de chistes. Entonces, y tengo buena memoria también, o sea, estamos haciendo chistes ahora de árboles y yo en mi memoria recuerdo el chiste que he guardado o más o menos sé dónde están y entonces siempre, que también me ayuda a veces a la improvisación, estamos haciendo chistes de tal cosa y yo aporto. Pero tengo muchísimos chistes, yo recuerdo muchos chistes y te digo, ya en mi computadora, no sé, si te podés leer chistes de los que tengo coleccionados desde hace 30 años, no te alcanza, no sé, de aquí a fin de año para leerlo todo. Entonces tengo mucho material. Y en Twitter lo que me gusta mucho también, porque a mí me encanta el chiste cortito. En Momosapien metemos el chiste cortito que es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 remates. Y en Twitter estás obligado a que sean así, porque no podés pasarte los 140 caracteres. Y a veces hay chistes que se pasan un poco y tengo que darme el ingenio a ver cómo lo reduzco con que pueda entrar en Twitter. Entonces en Twitter siempre es algo breve y es el humor que a mí me gusta. Te digo más, yo te nombré las cosas más conocidas de las que estoy haciendo, pero yo estoy escribiendo un libro que más que escribir es una recopilación de chistes de Twitter, o sea, son chistes que no ocupan más de 140 caracteres, que se va a llamar Me gusta que me tuiten. Y ahí, bueno, voy a poner lo mejor de toda esa cantidad de cosas que en Twitter publico. Yo en Twitter básicamente publico chistes y también chistes con relación a cosas que pasan y que se me ocurre algún chiste con relación a eso. O sea, hay una cuota de chistes que no son de mi autoridad, o sea, que son del acervo popular y hay otra cuota de el chiste inventado. O sea, hoy pasa algo con el presidente o con Peñarol o con Nacional y a mí se me ocurre un chiste y ya lo pongo en Twitter. O sea, ese chiste es de mi autoría pero pasa a dominio público, ¿no? Como el otro día cuando Nacional iba ganando 2 a 0, yo pensé que hizo dos goles de lástima porque los hizo de pena. Entonces esas cosas que se te van ocurriendo, bueno, el Twitter es un lugar bárbaro para ponerlo, ¿no? ¿Puede decir que si nosotros ahora te vamos tirando, no sé, tópicos, vos tenés un chiste para cada tópico o es demasiado, Peñarol? No, no, probablemente me acuerde de alguno o este... Por ejemplo, de lluvia. Y hay, bueno, montones, montones de chistes de lluvia, incluso de todos los géneros, ¿no? Hay chistes de humor verde, de humor negro, de humor absurdo. Yo los tengo clasificados en la computadora de varias maneras y hay una carpeta que se llama hasta colores porque está el humor negro, está el humor verde. Yo le puse humor marrón al humor un poco escarpotético. Y, bueno, hay otras carpetas que son de nacionalidades, de chistes de gallegos, de argentinos, de alemanes. Y, bueno, hay otras carpetas con rubros de chistes de, bueno, de lo que se te ocurra. Entonces, este... Podríamos, sí, hacer un ping-pong de rubros y de tirar chistes porque, este... Es decir, el valor que se descubre... Es un poco el metí de una, ¿no? ¿Cómo? Es el metí de una, yo estoy todo el día con eso. Aparte, como en carnaval se utiliza mucho el chiste y, bueno, vos por ahí estás escribiendo, como en este caso, a varios grupos. Yo trato de ponerles humor a todos en mayor o menor medida porque, este... Algunos... Algunas categorías no están basadas sobre todo en el humor. Por ejemplo, los lúbolos. Este... Yo acá ni la... No va a ser un espectáculo esencialmente humorístico. Pero también hay alguna parte donde se... Donde se pone humor. Y en humorista ni hablar, en parodista también. En La Reina también hay algo de humor. Entonces, los que me conocen me dicen, ya, va, tenés que recurrir a la chistera. Eso le llaman... Le llaman la chistera a todo lo que yo tengo dentro de la computadora, ¿no? Sí. Horacio, o... No sé si... Había la información que tengo, pero puede ser que te vayas a presentar otra vez con Gabriela. Bueno, entre todas las actividades que estuvimos hablando, una de ellas es una serie de actividades que estamos haciendo por los 25 años que hace de el programa Horacio y Gabriela. Nosotros hicimos un programa que salió en Canal 4 el mes pasado, en agosto, de recordación de ese ciclo. después grabamos en el ciclo de la actividad 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 que las entradas se van a poner a la venta. Todavía no están a la venta, algunos me han preguntado porque todavía estamos con los trámites municipales, digamos, de autorización del espectáculo. Y bueno, una vez que lo hagamos, no sé si puedo nombrar a la red donde se van a vender las estradas. Sí, sí, vende... En la red Habitat, pero eso va a ser en estos días y lo vamos a hacer público, ¿no? Sí, obviamente. Una consulta, ¿cuántos años de parodista tenés? Y yo debuté en Carnaval en parodistas. Yo debuté como componente en los clappers en el año 82, o sea que en Carnaval tengo... va a ser el Carnaval 34, el próximo. Y siempre en parodistas, porque como componente siempre salí en parodistas, como libretista he escrito en todas las categorías, pero como componente tengo 34 ya con el que viene años de parodismo, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Un montón. ¿Nunca te sedujo de ninguna otra categoría? En realidad me encantan, o sea, a mí yo siempre dije me encantaría salir en Murga, este es un debe que capaz que cuando estés más veterano y ya me digan, che, bajate ahí del escenario de los parodistas, capaz que me pinto la cara y me entreguero entre los murguistas que cuando estás pintado no te reconocen mucho y salgo a la categoría que me encanta. Por supuesto en la categoría de humoristas también me gusta, yo fui uno de los fundadores de los Goobies que marcaron una historia en el humorismo. Serían las tres categorías que me sentiría más cómodo. me encanta el candome en la revista ni hablar que bailar no puedo pero podría ser algún tipo de actuación pero las categorías que más metían son las de parodistas obviamente las humoristas por el humor y la de Murga porque creo que todo el uruguayo que le gusta el carnaval le tiene que gustar la Murga, ¿no? Sí, sin duda Así que más o menos ya tenemos la idea planteada para este año para el carnaval 2015 digamos Los siete pecados capitales Los siete pecados capitales Y aparte un montón de cosas más que estás haciendo describiéndole a la reina escribiéndole a Canela A todo el mundo a la reina Canela a Momo Sapiens obviamente a Corsarios en Canal de las Promesas haciendo un poco de teatro un poco de radio y preparando bueno ese recital con Gabriel para el primero de noviembre en el teatro de verano Bueno, sé que andás medio complicado por el tema de tiempos Horacio así que te agradecemos que nos hayamos comunicado contigo En cualquier momento te volvemos a llamar para... Cuando quieran sí, ahora bueno justamente bueno por esto que nombré tenemos como como pocos espacios libres y viste que ahora la noche te suman los ensayos de todos los grupos más la preparación del programa de radio que salió a la medianoche entonces esta época puntualmente es complicada pero cuando cuando se normalece un poco la cosa ahí podemos ir personalmente al estudio que está bueno también visitar los diferentes programas Bueno, cómo no te esperaremos por aquí y así te hacemos una nota más tendida y más larga del habitual Dale le mando un abrazo mucha suerte y estamos en contacto Dale, muchas gracias Horacio que pasen muy bien chau 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 un solo beso a la vez que pasen muy bien chau 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 Buscando la gloria se perdió el ayer Ángel sin raíces no puede florecer Con solo soñar no alcanza Duro castigo, la realidad, será quimera la esperanza Si cielos no miramos para atrás, será una farsa Sin identidad, y caros soberbios, quisimos volar Como en la leyenda, hasta el más allá El sol derritió las alas, con un destello de claridad Y en el oscuro de la noche, mostró que el traje que engañan al rey Son sólo aratos, que cubren la piel A pesar de lo vivido, nada se ha perdido Si tenemos en nuestro interior, fuerza para continuar Difícil camino, y lento su andar, pero seguros de la razón No habrá distancia que separe, el sueño que quisimos alcanzar Lanzar un nuevo día, está por comenzar La noche se retira para dormir su sueño de carnaval El barrio vivió su mejor fiesta La farsa se quita el maquillaje y nos muestra tal cual somos Simple jugulares en busca de su destino Dejando el alma en la canción que le pedimos La farsa se quita el maquillaje y nos muestra La farsa se quita el maquillaje y nos muestra La farsa se quita el maquillaje y nos muestra Para extender un banco de claridad Muere la fantasía y su agonía Será la luz del día que nos devuelve a la realidad De un lugar marcando a fuego la forma de ser No hay misterio y es tan fácil de reconocer Si al mirarnos a los ojos Es tan simple comprender Que el paisaje de este suelo Es una cosa que muestra la piel Somos refugados sin medida Por las cosas más queridas Y al dolor de cara atrás Siempre manteniendo la constante De mirar para adelante Que la vida puede más Somos los que luchan todavía La ilusión no está perdida Cuando hay tanto por ganar Lleno de esperanza en este imagen Que llevamos en el viaje Desde el largo transitar Y al recordar el ayer En el pasado 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 Aprendimos la lección De los abuelos De que nunca fuimos más Tampoco menos Comprados a pelear Porque no es fácil alcanzar Lo que anhelamos lograr Somos uno y consigo de esperanza Donde sembraron Donde sembraron flores de confianza Dos inmigrantes que dejaron Sin querer como de pasar Costumbres en mi lugar La luz de neón La lluvia es celón La noche invierta La cama es cartón Y la soledad De niños sin sol Un triste salón Y todo el mundo La vida La paz Un poco La vida La muerte La muerte La muerte Son mis ojos llorando la realidad Esa distresa Vuelve a darle valor a las cosas heridas Se dan tus heridas, si tuvimos la oportunidad, hay que haberle volver a empezar. En el fracaso hay un tiempo de reflexionar y crecer. Y aunque parezca que los caminos se terminan, la murga siempre seguirá. ¡Cantan! 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 ¡Fan! ¡Cantan! y la obra lo veas en un eterno amor, camino de regreso, sin algo que quieras, llevada por el viento a pura regalada, con los brazos de una madre, amiga en la partida, y los niños soñarán con la canción militar, el tablado en seco fin, solo queda un pizarro, y los muñecos con disfraces de la equipe, que la noche fina, sueco ni descontrará, que me pierda un aplauso de un pasado gradual, que te placerá un nuevo tiempo, con los barrancos de la luz, 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 son como pantalones que ni tiempo hay que volver, los viejos muñecos del tablado habrán deservado de luz, como explicar, en la pasión, son carnaval, mi bendición con ilusión que dijo cautivo son, de tu locura, cariñita, chifra de la realidad, siempre tu brazo volvere por tu sendero, santandana, y la bandera les sale por este amor, porque mi amor de la vida será mi pasión, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!